¿Qué es la TIE? La TIE es una tarjeta de identificación de extranjero en España. Es un documento oficial que te acredita la identidad y la condición de una persona extranjera en España. La TIE se expide a los extranjeros que se encuentran de manera regular en España y tienen un permiso de residencia en nuestro país. La TIE incluye información como el nombre, la fecha de nacimiento, la fotografía y el tipo de duración del permiso de residencia en España. Es importante tener en cuenta que la TIE es un documento oficial que permite a su titular residir y estar de forma regular en España durante el tiempo que está vigente su permiso de residencia en el territorio español. Además, la TIE también permite entrar y salir de España siempre y cuando se acompañe junto a un pasaporte. Es decir, la TIE no es un documento de viaje en sí mismo, pero sí es necesaria para entrar y salir del país junto con un pasaporte que lo justifique. Una vez se ha obtenido el permiso de residencia en España, el extranjero tiene un plazo de un mes desde la resolución favorable para solicitar la TIE ante la policía. Es muy importante solicitar la TIE dentro de este plazo, ya que de lo contrario podrías perder la validez de este permiso de residencia. ¿Dónde se solicita? Se solicita en persona en una oficina de policía y se requiere presentar ciertos documentos como el pasaporte, la resolución del permiso de residencia o el padrón. Es muy importante llevar siempre la TIE encima durante la estancia en España, ya que puede ser solicitada por las autoridades policiales en cualquier momento a efectos identificativos.